en el rumbo de la tarde. Señores, hay que tener conciencia. Hablábamos hace un momento de que el pueblo dominicano tiene que adquirir conciencia y poner en práctica políticas de ahorro para tratar de ayudar, no al gobierno, no, al país a poder sobreponerse de la crisis, de la grave crisis que estamos enfrentando y que podría incrementarse con este conflicto entre Rusia y Ucrania y que, sabe Dios, sigan más allá. Entonces, la asociación de colegios privados, que dicho sea de paso, en el Congreso Nacional se libra una batalla ante una iniciativa del diputado Amado Díaz para eliminar la reinscripción. Un abuso total, despiadado. Y ahora nos se destapa la asociación de colegios privados, donde tengo grandes amigos, personales. No quiero que esto lo tomen como un asunto personal. Es que hay que tener conciencia. Hay que tener un grado mínimo de humildad y de compasión por los demás. Pues ahora los colegios privados dicen que aumentarán la tarifa de la matrícula escolar entre un 10 a un 25 por ciento, dependiendo la categoría del colegio, el lugar donde esté ubicado. Eso es otra barbaridad. ¿Qué se quiere con esto? ¿Irritar más a la gente? Pero para que nos arroje luz sobre este tema, hemos hecho contacto precisamente con el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, que es el de la iniciativa para que se elimine el cobro de la reinscripción en los colegios privados. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, don Rudy. Un placer. Gracias, igual. Bueno, diputado, esta nueva iniciativa, si se le puede llamar así, de los colegios, ahora apunta en la dirección de incrementar la matrícula en lo que pagan los estudiantes por recibir docencia en los colegios privados. Nueva por la fecha, porque lo único que cambia es, lo único que cambia es la fecha, pero cada año nos encontramos con el mismo escenario. Así mismo. Como usted adelantaba, en un momento en el que todos debemos sacrificarnos, cuando decimos todo como la monjita, todos. Sí. Estos señores se detapan con lo que tienen decenas de años haciendo, intentando nueva vez timar a los padres dominicanos, con aumento desproporcionado. Y desproporcionado de por sí, pero en estos momentos habría que buscarle un calificativo por el escenario que se nos ofrece. Por cierto, mañana está convocada la Comisión de Educación del Senado de la República. Nosotros hemos estado estableciendo algunos contactos con los legisladores, miembros de la Comisión, para ver cómo le damos salida a esa iniciativa. Y después de esa iniciativa, sabemos los dominicanos, los creativos que somos. Probablemente habrán algunos subterfugios que se crearán, pero para eso está el Estado, para regular el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tendrá que empezar a hacer su trabajo, porque los colegios privados han sido dejados a su suerte. Y hay un organismo a lo interno del Ministerio de Educación que es el responsable de regular a los colegios privados. ¿Por qué no están regulando? ¿Por qué el Ministerio de Educación no está haciendo su trabajo? ¿Y quién se lo reclama? ¿Nadie se lo reclama? ¿Ustedes no se lo han reclamado de manera firme, como obedece el caso? Se lo reclamamos todos. Mire, en una ocasión, cuando nosotros planteamos la iniciativa por primera vez, convocamos la encargada de colegios privados para la época del Ministerio de Educación. Y yo tengo que ser hasta cierto punto consecuente. Ella me dijo que eso había llegado a un libertad cuando ya ella llegó ahí. Que a ella se le había hecho imposible someter a la obediencia a estos señores. Y que eso... Yo me sentí mal porque el Estado nunca debe renunciar a la vigilancia. Pero a veces uno también es solidario con el ser humano. Bueno, pero la verdad es esa. Es un asunto en conjunto, un asunto de Estado. No es el departamento encargado de colegios privados. Es el organismo como tal, es el Estado como tal, que no puede permitir que ningún estamento de esa sociedad se vaya de control y quiera hacer lo que le parezca, sin ningún nivel de regulación y sin ningún nivel de consecuencias. Aquí se plantea otra vez lo mismo. La falta de autoridad. Falta de ejercicio de la autoridad. Es lo único. Lamentablemente, lamentablemente, siempre habrá que acudir a la socorrida frase, aquella de régimen de consecuencias. Así es. Lo están haciendo. Tienen decenas de años haciéndolo porque no le pasa nada. Si hubiera consecuencias, no lo estuvieran haciendo. Y lo peor de todo es lo descarnado que son. Porque en un momento en que llama a que todos asumamos sacrificio, estos señores se detapan con esa vagabundería. No, pero además de por sí ya. Óyame, estamos hablando de que hay aquí colegios que cobran 30 o 40 mil pesos de inscripción. ¿Cómo si nada? Y mucho más también. Y mucho más también. No hay tarifa, no hay control tarifario, no hay nada que regule la educación privada en este país. Nada, nada, nada. Pero, Amado, hay un asunto interesante y es, estamos en la denuncia. Si ellos quieren hacer, ¿qué se va a hacer para evitarlo? ¿O cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser la decisión? Porque ustedes son los legisladores. Estamos hablando de leyes, estamos hablando de leyes directas. Pero es que la Ley General de Educación llama al Ministerio a regular ese tipo de cosas. Es un asunto de que quieras o no, que las autoridades tienen que asumir su compromiso, ponerlo en práctica y establecer sanciones. Y establecer sanciones. Porque los países regulados no pueden permitir ese tipo de cosas y nosotros no estamos en la luna, nosotros no somos una selva. Para que estos señores, cada año, generen un nivel de desasosiego a la población y no le pase nada. Es un asunto que el Ministerio de Educación tiene el estamento legal para impedir que ellos, megalaganariamente, estén cada cierto tiempo y en función de su ocurrencia, haciendo lo que se le venga en gana. Nosotros le vamos a dar el instrumento legal, pero yo estoy tan desanimado que pienso que pasará lo mismo, porque es un asunto donde deben intervenir las autoridades y hacer que se cumpla con el voto de la ley. Mire, diputado, cuando yo escuché hace unos, apenas unos cuatro, cinco o seis días, quizás, el que los colegios privados se quejaban de que los profesores estaban yendo de los colegios para irse a las escuelas públicas porque tenían mejores condiciones salariales. Yo sospeché, digo, ¿con qué vendrá esta gente? Y no tardó mucho, mucho el darme la respuesta a mi inquietud. Así es, yo sabía también, yo desde que escuché eso, digo, esperemos el golpe, que por ahí vienen con uno de esos desafueros, los que ellos no tienen. Sí, la justificación ahora, especulo yo, será para poder pagar los mismos salarios que el sector público le está pagando a los maestros. Si eso fuera cierto, por lo menos uno diría, vale la pena tal vez el sacrificio porque otros dominicanos con muchas necesidades lo estarían absorbiendo, pero usted y yo y el pueblo en general sabemos que no es así. Claro. No, y si fuera así, de que en las escuelas públicas la educación tiene un nivel superior y que los profesores son los adecuados para educar a nuestros hijos, bueno, pues, qué bueno, porque así los padres y madres dominicanas se evitarían tener que pagar un colegio privado para darle una buena educación a sus hijos. Ese es el anhelo al que debemos aspirar a todos, a que los colegios privados dejen de ser parte de la necesidad del pueblo dominicano. Bueno, ¿y qué ha pasado con el proyecto de ley en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que es iniciativa suya para el tema de la reinscripción? Bueno, le decía que en la Cámara de Diputados, en la legislatura pasada, fue aprobado en dos de lectura consecutiva, se fue al Senado y está pautada para mañana precisamente en la reunión de la Comisión de Educación del Senado para fines de aprobación. Si mañana le da el visto bueno a la Comisión, iría al hemiciclo y yo supongo que a breve término ya tendríamos la ley. A esta gente hay que darle respuestas contundentes, contundentes. Pero reitero, pero reitero, al margen del estamento legal, del instrumento legal, de la legislación, nosotros necesitamos que las autoridades se empoderen también. Claro. Y tomejan a la obediencia porque ningún Estado puede renunciar a su regulación. Eso está claro. Así tiene que ser. Y que la ley establece que el Ministerio de Educación tiene la obligación y la capacidad de regular las instituciones privadas de educación. Yo en un Estado, ningún Estado puede renunciar a la supervigilancia. El día que un Estado renuncie a la supervigilancia, pues no esta sociedad, cualquier Estado que renuncie a esa prerrogativa que le otorga probablemente todas las constituciones, pero en el caso de nosotros es taxativo. Bien. Es un Estado que hay que cerrarlo. Diulca Pérez, quiere hacerle una pregunta. Adelante, Diulca. Amado, ustedes también están muy conscientes de que los colegios privados están regulados como una empresa privada, porque educación se encarga específicamente de procurar que los colegios privados sigan el mismo currículo del sistema educativo público, como rector de la educación de la República Dominicana, de darle seguimiento a cada uno de esos, pero del precio, del precio. Eso está regulado como una empresa privada que incluso proconsumidor debería intervenir cuando las personas no están conformes, porque es un asunto de demanda y oferta. Así está registrado en la República Dominicana. Y ustedes de por sí sabían como legisladores que ellos iban a hacer eso, le iban a cambiar de nombre. Diulca, un placer siempre, mi admiración a ti, pero te voy a decir algo, Diulca. Un abrazo, Amado. Esa pregunta yo le he tenido que contestar tantas veces. Ciertamente existe el derecho a la libre empresa consagrado en el artículo 62 de la Constitución. ¿A dónde que viene a establecer diferencia entre una cosa y otra? Y es que cuando se produzca una tasación entre el bien jurídico protegido del derecho a la libre empresa y el derecho a la educación, lógicamente que va a predominar el derecho a la educación. Entonces, esa es la diferencia. El Ministerio de Educación no puede renunciar a su deber de vigilancia, a su deber de supervisión. Yo me niego, te lo digo de todo corazón, me niego a que la educación en la República Dominicana sea un negocio. Me niego. Lo rechazo. Eso es un abuso. En toda parte del mundo, en toda parte del mundo, los estados se auxilian en el área de la medicina y en el área de la educación, aún en los países más desarrollados. Lo que no hace ningún estado, ningún estado es renunciar a su deber de vigilancia y a regular que las cosas se hagan bien, que es lo que a nosotros nos ha faltado. Es una obligación constitucional. Exacto. Todos los estados, por más desarrollado que sea, se auxilian del sector empresarial en el área de la medicina y la educación, lo que no hace ningún estado es renunciar al nivel de vigilancia. Por eso, la otra parte. No, pero aclarar que la República Dominicana tiene que ver con los contenidos. Eso, en lo absoluto. Perdón, perdón, Durka. Los contenidos de la educación privada. Creo que ahí tampoco hay un ejercicio regulatorio de lo que tiene que ver con las currículas, con las materias que se imparten. Sí, eso lo regula el Ministerio. No, 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 escúchame. Está ahí ahora. Temo, temo que no estén regulando nada. Tampoco. O sea, si no regulan las tarifas ni nada de lo que estamos hablando aquí, dudo mucho que haya una supervisión de la calidad educativa en los colegios privados, porque hay un prejuicio. Aquí hay mucha gente que afirma que la educación privada es superior a la pública. Eso es algo, óigame, un prejuicio de décadas largas, pero yo tengo mis dudas al respecto porque no hay una efectiva supervisión por parte del Estado de la calidad de la educación privada. Miren, yo quiero dejar claro algo, Diurca, y amigo de siempre. Yo no me estoy refiriendo al manejo del Ministerio de Educación actual. No, no. Yo soy amigo del ministro. Hasta cierto modo me siento comprometido con esa gestión. Me estoy refiriendo a lo que ha sido lo consuetudinario, a lo que ha sido la costumbre durante décadas de dejadez y de falta de vigilancia. Es decir, no quiero un modo alguno que se interprete que es un asunto que surgió ahora. No, es que eso, diputado... Gracias. 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 Gracias.